Como ya sabéis chicos, me gusta agradecer el apoyo de los vídeos con sorteitos y en este pedazo de vídeo vamos a sortear este pedazo de ACA, simplemente like, estar suscrito al canal con la campanita activa y dejar un comentario. Y también deciros chicos que de verdad, si este vídeo os ayuda, os gusta, me explico bien, lo que sea, que os suscribáis y apoyéis el contenido de verdad, ya que eso me ilusiona a seguir subiendo vídeos y oye, siempre está bien recibir ese apoyo. Bueno chicos, vamos al lío, vamos a ver cómo se hace una CFG, clic derecho, propiedades, se nos abre aquí esto, vamos a archivos instalados, le damos a explorar, se nos abre aquí lo que viene siendo la carpeta Windows y en vez de ir a CSGO vamos a ir a Game, porque en Game es donde está realmente CS2. Vamos ahora al apartado CSGO, vamos al apartado CFG y ojo, un punto importante, ¿vale? porque esto va a pasar si formateáis PC y demás, que vosotros vais a crear un documento de texto y no se os va a cambiar a CFG, que es como realmente se lee en Counter Strike. Así que bueno, vamos a ir aquí al apartado archivo, vamos a ir a cambiar opciones, vamos a darle en ver y como veis aquí abajo tenemos un apartado que se llama ocultar las extensiones de archivos para tipos de archivos. conocidos, esto va a salir a vosotros así, nosotros lo vamos a destiquear, ¿vale? lo vamos a quitar el tick, le damos a aplicar y aceptar y ahora cuando creéis vuestro nuevo archivo de texto, en este caso yo voy a poner autoexec.cfg, como veis aquí pone que es un documento de texto y una vez le damos, nos da la opción de cambiar de archivo y pasamos a hacer, bueno, a ser ya una CFG, ¿vale? bastante sencillo, es un paso importante a tener en cuenta porque si no, no vais a poder hacerlo. Y bueno, vamos a minimizar esto, yo como veis aquí tengo guardado mis comanditos, los que yo quiero añadir a mi CFG, así que vamos a añadirlos ahora en un momentito. estamos aquí en la CFG, le damos a que lo abrimos, pues yo que sé, con bloc de notas, que no lo estaba viendo antes, lo pegamos por aquí, le damos a guardar como minimamente, me sirve, y ya tendríamos nuestra CFG creada. ¿Cómo hacer ahora chicos para que nuestra CFG se abra automáticamente? sencillo, propiedades, vamos a ir aquí a lo que viene siendo el general, bajamos y ponemos más exec espacio autoexec.cfg, lo que no sé si le llamo yo autoexec o autoexec, sí, el nombre es el del archivo, ¿vale? importante, si aquí pones tu pepito.cfg, tienes que poner pepito.cfg, ¿vale? fijaros que esté bien el nombre y bueno, ya está, haciendo esto ahora mismo, abriremos el juego y tendremos a priori nuestra CFG abierta. Bienvenidos a Skinflow, la mejor página para vender tus skins por dinero de forma instantánea, con métodos de retiro como Paypal, criptomonedas, etc. Otra cosa importante es que vendiendo en esta página ganas un 10% más que en la competencia. Luego tiene un apartado que es el apartado trade, en el que puedes intercambiar las skins de tu inventario por las skins de tus sueños. Ya sabes, si quieres vender tus skins al mejor precio, Skinflow es tu página. Llega el momento de la verdad, chicos. Con el alt tendré el jumpthrow puesto. Efectivamente, lo tenemos. Luego con la N, este es el runthrow, este hay que soltar a la vez que lo usas. Y luego, bueno, me pasa que tengo que cambiarme a terror. Mi comandito de la bomba, la tengo encima, yo le doy a la V. Ah, que no tengo bomba. Ahora sí tengo bomba, chicos. Yo le doy a la V y suelta la bomba de maravilla. Sí que es verdad que en el CSGO este comando era más rápido, simplemente hacía así y no tenías que cambiar a la bomba. La tiraba sin quitarte la pistola de encima. Me parece que, bueno, ese comando ya se la han cargado un poquito por lo visto, porque mira. Te pasas un momentito sin estar con la pistola en la mano. Pero bueno, oye, siempre está bien, ¿no? Yo que sé, va rusheo, la tiras, no te preocupas, tal. Es bastante más rápido que si tuvieras que darle a un botón y luego a otro botón. Pero no es tan útil, digamos, como antaño. Vale, chicos, importante. Dato a tener en cuenta. Si vosotros no habéis puesto vuestro autoexec en parámetros de lanzamiento, como he hecho yo. Simplemente le dais a exec espacio autoexec.cfg. Si es el nombre del archivo, le dais a enter y ejecutaría lo que viene siendo el autoexec. Si vais a hacer como yo, vais a tener varias CFGs, sencillito. Por ejemplo, exec espacio práctica punto cfg. En caso de este ser el nombre de mi archivo. Y que hoy, por ejemplo, apetece practicar utilidades. Pues me meto en un servidor, la ejecuto, practico. Que mañana, por lo que sea, no voy a entrar a practicar utilidades. Pues no hace falta que la ejecute. Así que nada, tan sencillo como esto, chicos. Deciros que, nada, gracias por ver el vídeo. Darle like, apoyáis un montón. Y nos vemos en el siguiente. Chao.